Hola gente, estamos en Chihuahua Capital y hacia el clima, según Water.com. A las 12 de la noche va a empezar a nover, a nevar, y se espera con un 84% de posibilidades. Así que este 18 de marzo del 2023, en Chihuahua Capital, en esta noche, vamos a tener nieve de un centímetro a dos.